...que les habíamos pasado... Pero bueno, yo creo que los chavales en South City se merecen un par de ellas más, ¿o qué? Venga, una, 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 una... Una... ¡Pantera! ¡Pantera! ¿Qué tal andáis de inglés? ¡Pantera Rosa! Mis estudios fueron todos en francés. ¡Oh my God! En la universidad, ahí se parió. El inglés cero. Necesito que me ayudéis. Háselo tú, Miquel. Para esto habéis venido. Quiero ver el pibach, marcha a la cara, del misterioso. No, 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 no. ¡Pantera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!